Al rendir su primer informe de labores administrativas, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Antonio Guzmán Fernández, exhortó a la comunidad universitaria a dejar atrás inercias y superar obstáculos, a fin de otorgarle viabilidad a la institución. Enfatizó que la crisis financiera que vive la UAS se puede convertir en una oportunidad para el cambio, para mejorar, al tiempo que destacó, que se continuará esforzando por llevar a cabo una reestructuración administrativa en todas las áreas y espacios universitarios y replanteando su quehacer desde el ejercicio de la autorregulación sin trastocar los derechos de sus integrantes. En cumplimiento al establecido el artículo 2, fracción onceava de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como el artículo 64, párrafo primero del Reglamento Interno del Consejo Universitario, este día el rector Antonio Guzmán Fernández rindió su primer informe de labores del periodo comprendido de septiembre de 2016 a septiembre de 2017. Ante la presencia del gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, y en sesión solemne del H Consejo Universitario, Guzmán Fernández destacó que desde el primer día de su gestión se ha privilegiado el trabajo colegiado y en equipo, que es la esencia de la comunidad docente investigadora, aspecto que ha logrado hacer de la UAS un referente de calidad y pertinencia. En esta sesión solemne celebrada en la Sala Roberto Soto del Teatro Fernando Calderón, se contó con la presencia de exgobernadores, exrectores, diputados federales y locales, así como de presidentes municipales.